Video Show, Smash, el 13, ella es una abanderada de la lucha feminista, y cada vez que puede hace gala de ello. Por eso, en una instancia tan especial como lo es la final del Bailando, Jimena Barón aprovechó para hacer una reflexión sobre un cambio de época en la pista más famosa del país. Yo estoy sorprendida tal vez porque estuve acá en el 2011, trabajo hace mucho tiempo, y encontrar esta felicidad en tu programa este año. ¡Feliz de que hayan también abrazado el cambio del mundo, de las mujeres, de la manera de pensar, que hayan abrazado la evolución, al mundo que sigue para otro lado las mujeres, que somos distintas, que somos fuertes, que pensamos distinto, que queremos cosas distintas! Te agradezco mucho, porque sé que hicieron un cambio gigante, arrancó su mensaje. Yo estuve acá antes y habla de una cabeza enorme de tu parte, y de un cariño, un amor y un compromiso con las minas, yo te lo agradezco infinitamente. Para mí el ritmo libre lo tengo en mi cabeza para siempre, eso me llenó el alma, así que es una felicidad gigante poder haber encontrado ese lugar acá también. Yo te lo agradezco infinitamente este año que las minas decidimos decir basta, y arrancar para otro lado, con otra manera de pensar, con otros límites. Acá la pasé genial, me dieron ese lugar y no condenemos y agradezcamos a gente como vos que también cambia y decide apoyarnos, le agradeció a Tinelli. Este cambio que estamos viviendo todos, o por lo menos nosotros, que venimos de una generación diferente, donde por ahí en algún momento hicimos un montón de cosas que hoy no haríamos jamás, la verdad que nos hace aprender y ser mejores personas. Y que lo diga una persona como vos que estás acá, y una mujer importante, porque sos una mujer que tiene activa participación en todos los movimientos de la mujer para la igualdad, el empoderamiento de la mujer, nos encanta, y aprendemos, y les decimos gracias, le devolvió el agradecimiento el conductor. Gracias porque a mí me enseñan mis mujeres, las mujeres de mi casa, me enseñas vos, Laurita, Flor, las productoras, a ser mejores personas. Y, sí, hay un montón de cosas que uno ha hecho yo y no las haría ni en pedo porque uno siente un cambio grande y un compromiso, y eso es hermoso. Así que aprovecho y te lo quiero agradecer porque vos también me enseñas un montón de cosas sin darte cuenta a mí y nos enseñas a ser mejores personas, concluyó al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias!